Guachipato comienza a moverse en el mercado de fichajes, luego de perder al argentino Mateo Acosta en la delantera. Esto debido a que se decidieron y ofertaron por el pase del argentino Paulo Magnin. El atacante de 33 años rescindió contrato con Melgar de Perú en la última semana y tiene avanzadas negociaciones para firmar con el elenco chileno hasta diciembre del 2023, con la posibilidad de extender dicho vínculo por un año más. Coquín Bonito oficializó la llegada del defensor Sebastián Cardoso, convirtiéndose en el primer refuerzo de cara a la segunda rueda del torneo. El uruguayo de 27 años viene de disputar 11 partidos en lo que va de la temporada 2023 junto al UFC, elenco de su país. El arribo de Cardoso era importante para los piratas, ya que la lesión de Bruno Cabrera y Salvador Sánchez ha llevado a la estratega a improvisar con diferentes alternativas. Así también el cuadro de la cuarta región está a la espera del lateral Felipe Yáñez, que llegaría en calidad de préstamo desde Colo-Colo. Palestino oficializó la incorporación del volante ofensivo Joabrigo, quien en la primera mitad del año defendió los colores de Coquín Bonito. El jugador cambió de aires en busca de mayor continuidad, pues no sumó los minutos esperados con los piratas luego de superar una compleja fractura que lo dejó fuera de la acción por varios meses. Aquella situación gatilló su salida. Ahora el mediocampista espera tener mayor rodaje, con un vínculo que lo mantendrá al menos hasta mediados del 2024. Universidad Católica podría perder a Branco Ampuero en el actual mercado de fichajes. El defensor de 29 años está siendo tentado desde el Bolívar para abandonar la precordillera y sumarse al equipo de Beña San José. Además, el medio página 7 detalló Campuero no tiene problemas en contestar el teléfono para confirmar que su agente Fernando Felicevic está conversando con Bolívar. Ante ello, en Católica esperan por la oferta formal del Bolívar, que pondría 600.000 dólares sobre la mesa por el zaguero. Salvarse del descenso. Ese es el objetivo que tiene trazado Universidad de Concepción para el segundo semestre del torneo de primera B, y para ello está reforzando el plantel donde la última incorporación es Matías Donoso, ya que es oficialmente jugador del Campanil. Recordemos que el ariete se deligó de Ojin de Rancagua para llegar en condición de jugador libre a Universidad de Concepción, que aún mantiene el último lugar en la tabla de posiciones de la primera B. Joaquín Montesinos se convirtió este miércoles en el nuevo jugador de Querétaro en el fútbol mexicano. Montesinos, de 27 años, vestirá su segunda camiseta en el fútbol mexicano, tras un discreto paso por Cholo de Tijuana, donde disputó 40 partidos y anotó 5 goles en una temporada y media. Querétaro será el séptimo equipo en la carrera de Montesinos, quien defendió los colores de Unión Temuco, La Serena, San Luis, Melipilla, Audax Italiano y Cholos. Universidad de Chile continúa sondeando posibles refuerzos para el segundo semestre, y en las últimas horas tomó fuerza la opción de Marcelo Jorquera, defensa lateral de Cobresal y con un pasado azul. Según información de cooperativa, la Uquero lateral izquierdo y sus apuestas están en Jorquera, por encima de la otra alternativa que manejan, Antonio Díaz de Ojiín. Jorquera de 30 años se formó en Unión Española y tuvo un paso por la tienda azul entre el 2013 y 2014. Para la U es una prioridad el fichar un lateral izquierdo, ya que solo cuenta con Marcelo Morales. El otro zaguero, José Castro, está alicionado desde el pasado superclásico disputado en marzo. Deportes Valdivia no quiere perder tiempo tras la salida de Luis Marcoleta, y confirmó a Vicente Kálek como entrenador del primer equipo, donde tendrá la misión de alejar al cuadro sureño del fondo de la tabla de posiciones de la segunda división. En la interna del Torreón analizaron varias opciones, pero terminaron decidiéndose por el DT de 26 años para afrontar la segunda rueda del torneo. Las buenas campañas de Káler en la serie de predicción y sub-17 fueron una de las principales razones para confiar en él, aunque también tomaron en cuenta que su cuerpo técnico trabajó con Luis Marcoleta y con los jugadores que actualmente defienden la camiseta de Deportes Valdivia.